hola hola mis chicas bellas preciosas señores yo estoy no sé oh my god se acaban de ir unas personas que vinieron a limpiar la casa bueno no sé si ustedes saben o creo que le he contado tengo una señora que viene a limpiarme la casa cada dos semanas o una vez al mes dependiendo de mi salud de cómo yo me sienta bla 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 bueno resulta que después de la fiesta de año nuevo la casa quedó obviamente susísima pero esta niña está loca y bueno yo no estoy en condiciones para dar una limpieza así bueno resulta que de octubre la señora que por lo general viene a limpiarme ya no ha venido porque ella se mudó entonces ayer me di la tarea de buscar otra persona no me gusta contratar compañías grandes porque el primero te cobran un ojo y la mitad del otro y no hacen un buen trabajo ya lo digo por experiencia propia lo que viene es que te le echan mucho fabuloso mucho mistolín la casa huele así fantástica pero señores no limpian la casa bien pero nada para hacer el cuento largo más corto ya último momento encontré esta señora me había dicho que no que no podía luego ayer como a las 5 de la tarde me llamó y me dijo si puedo ir mañana voy con una amiga perfecto acordamos el precio un poquito más alto de lo que estaba pagando honestamente la otra señora pero esa vez que necesito la casa limpia nada vinieron súper rápidas duraron aproximadamente dos horas hora y media casi un poquito menos de dos horas yo estoy en mi oficina trabajando bueno haciendo papaleos y cosas así para no estar en el medio salgo ahora señores a infeccionar oh my god oh my god oh my god no sé no sé si es que yo soy muy no 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 eso no tiene que ver que que yo soy muy piqui le voy a mostrar mire la cámara nos capta pero este piso acá está como manchado no está no estaba mapeado muy bien este piso en verdad da problemas limpiarlo pero y esto que es ahora mío es hora de la escoba mira bueno ahí mira acabo de descubrir un algo pero lo que más lo que más 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 me molestó es no barrieron debajo de esta mesita mira mira el sucio ahí oh my god como le dije no es que yo soy piqui pero me gustan las cosas bien hechas especialmente si yo estoy pagando por un servicio y la cuestión es de que ya se fueron no puedo decirle nada obviamente la voy a llamar después que termine de desahogarme con ustedes pero yo estoy en la oficina que está al frente de la casa no puedo venir a chequear porque el piso está mojado lo que por lo general hacen es que van trapeando limpiando el piso de acá hasta afuera que para allá está la puerta del frente y luego ahí en la puerta yo le pago no puedo venir para acá porque el piso está mojado esperen un ratito que el piso se secara para chequear todo no sé no sé qué decir la cuestión es cuando no encuentra una persona buena que sabe cómo limpiar cómo te gusta es dios mí cuando se te va o se muda volver a contar una persona así señores es tan y tan difícil tengo las flores que compré para año nuevo y se había caído un pétalo de una de las de las flores y lo dejé ahí en el piso para ver si si limpiaban detrás del zapacón si limpiaron no está ahí pero sin embargo la meseta de la cocina no le pasaron ni un paño porque yo les cambié el agua esta mañana a las flores y miren miren esto estaba ahí esta mañana es decir que no pasaron un paño acá arriba no eso está sucio ahora mira esas son pecotas minutas como dicen pero si tú me vas a limpiar mi casa yo por lo menos espero mira mira cómo se ve eso ahí no es que la cámara no lo capta pero eso ahí está sucio señor ustedes creen que justo que yo le acabo de pagar una persona para que me limpia la casa y miren yo estoy barriendo porque no está limpia miren todo la el sucio el polvo pelitos de mía es increíble estoy asobocada porque por eso yo pago a alguien porque yo no puedo estar haciendo estas cosas o miren miren todo eso a recoger luces y a guardar todo a parte uno juega para que tú lo sepas mira cómo se pusieron las matas están lindas que eran cuando la compré se acuerdan que eran como así rojas bien bonitas pero nada ya volverán a crecer bueno falta guardar eso voy a comenzar a guardar las cosas que tengo adentro y está fresquecito el día todas las luces se guardan en estos vents o contenedores y luego la ponemos allá otras cosas van arriba en lático bueno señores ya se acabaron las fiestas las decoraciones a guardar todo hasta el próximo año por la verdad señores que me encantó cómo quedó esta mesa hay la de ahí la verdad y tengo que buscarle lugar a esto poner en el closet déjame ver ay el santa claus también ahí arriba no caben creo que lo voy a poner en el closet la visita será buenos días mi gente bella preciosa hoy es 6 de enero y qué significa eso hoy es día de los tres reyes magos oh my god felicidades felicidades quién en sus países o quién aún celebra esa tradición de los reyes magos yo crecí con los reyes magos nadie que de santa claus ni nada de eso ahí me dejaban mis jugueticos mis regalitos el día de reyes y a jugar se ha dicho bueno no esperate el día anterior la noche anterior había que buscar la el pasto o la hierba para dejársela ahí con vasito de agua para los camellos y qué otra cosa se le ponía ay yo no recuerdo ese era el día que yo más temprano me acostaba y así tempranito para que luego ya tempranito en la mañana este ahí vienen ahí vienen ya para que luego ya tempranito en la mañana comenzar a jugar con mis juguetes wow wow así que déjenme un comentario aquí debajo quién aún mantiene esa tradición de celebrar los reyes magos y si te portaste bien mi regalo mi regalo qué es tu regalo de los reyes la comida que estoy haciendo arroz habichuelas así que si santa claus no te dejó estoy segura que los reyes magos te van a traer un regalito bueno si te portaste bien y bueno estoy aquí en el departamento de muy grasa ya está en los domingos de cocinaderas arroz blanco carne estoy todavía ablandando la habichuela o los frijoles como le dicen por allá por otros países y estoy esperando también que llegue mi hija con mi yerno vamos a comer todos juntos hoy porque por suerte está libre hoy no trabaja porque por en general los días de ellas son un lunes o un martes o un miércoles casi nunca fin de semana y vamos a comer todos juntos a mí me gusta cocinar temprano son apenas las once y media de la mañana ya tengo el arroz tapado la carne estoy haciendo carne guisada con papita y vegetales ya casi todo está listo bueno solo falta la habichuela ay también la ve y todo eso y ya ustedes saben pero nada chicas nos chequeamos más tardecito bye buenos días my people cómo están ustedes comienzo de semana hoy es lunes 7 de enero oh my goodness my goodness ayer fue día de reyes oh my god señores y recibí reyes me llegué un regalito de mi amiguita Dailin de Dailin Curls luego cuando llegaran se lo muestro hoy voy a salir tengo que ir a Macy's se acuerdan bueno si siguen los vlogs se acuerdan que les dije que había ordenado de Macy's y las cosas me van a llegar a tiempo había ordenado una blusa para recibir el año nuevo en dorado muy bonita bella preciosa ustedes pueden creer que me llegó después de año nuevo la semana pasada y otra parte me había llegado cuando estaba de viaje que eran unos regalitos para mi sobrino se acuerdan todo ese lío y ya pasó mi fiesta de despedida de año así que no necesito esa blusa así que lo voy a devolver absolutamente todo y ahora también se me hace tan y tan pesado ir al mall porque si voy al loop que está cerca de mi casa bueno no tan cerca pero como que es más cómodo ir al loop al centro comercial que siempre voy que ir al mall sabes que tengo que comprar algo para poner mi cámara aquí agarrar y cuando estoy manejando hablar con ustedes yo tenía uno y se me rompió y tengo esto que está aquí que es para supuestamente agarrar la cámara pero se resbala y la cámara se resbala así que no sé porque a veces estoy ahí como parada en la luz me llegan ideas me llegan esos pensamientos así bien positivos jajaja ay dios mio que quiero hacerse compartir con ustedes o hablar de cualquier tema en particular mientras estoy manejando obviamente yo no estoy mirando ahí a la cámara ya estoy manejando y voy hablando déjame ver si lo puedo poner es que se resbala se resbala hola bueno señor ya estoy aquí en el Florida Mall y quiero que vean como está el estacionamiento literalmente vacío claro ya se acabaron todas las compras navideñas las festividades y estoy segura que estos carros son de los empleados jajaja bueno y algunos turistas porque saben que aquí en Orlando ay mira que linda sacándole fotos donde están Macy's aquí atrás yo veo personas afuera será que no me abierta todavía ay yo no sé ya son las 10 y pico bueno aquí está mi orden miran todas las cosas que tengo que devolver ah miren así bueno esto ni siquiera la abrí esta fue la blusa que me iba a poner para recibir el año 2019 miren que lindo estaba este color como un dolor un dolor un color dorado y tenías ahí como unas cadenitas unas cosas bien chévere nice una vaina bien pero nada así se va y otras cosas ahí que había ordenado que no me llegaron a tiempo así que se van a quedar ay no tengo batería en la cámara ay me encanta esta tienda huele a calidad a caro y tienen cosas bellísimas también uh uh mira que linda se parece al esposito bueno ya hice mi devolución pero me voy de aquí porque no quiero que nada se me pegue oh my god lentes 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 déjame ver uh me gustan estos el esposito me compro unos para bueno para navidad pero me encantan los lentes rivens me compro uno oakley pero me gustan más los rivens uh está lindo este que son pequeños pero vamos a darle una ojeadita por acá me gusta venir a ver los zapatos y las carteras honestamente miren que lindo está ese color me gustan estos están lindos y tienen el taco cuadrado tiene grueso bueno señores yo me voy de aquí muy bonitas también están botas botas y botas very nice bueno vámonos ya hice lo que vine a hacer aquí no hay necesidad de quedarse como les he dicho anteriormente yo no soy mucho de venir al mall bueno es que también como no puedo caminar mucho me canso y luego cuando yo que la casa me da mucho dolor por eso como que ya no ordeno casi todo en línea si tengo que devolver algo rapidito o comprar algo rápido voy entonces al loop al centro comercial que es más pequeño y ahí están algunas tiendas que me gustan Rose, JCPenny Marshalls HomeGoods esas tiendas que están todas ahí y en el modo eso es caminar 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 especialmente que es grandísimo antes yo podía venir un día de pasadilla al mall y quedarme aquí bastante tiempo pero pero ya esa etapa pasó para mí no sé no me gusta mucho good morning por la mañana gente bella preciosa que lo que como se encuentran hoy hoy es martes ni te cases ni te embarques ya estamos a 8 de enero este ya estoy lista cambiada me lavé la cabeza me seque el cabello hice lo mejor que pude porque ayer ah bueno ayer no le seguí grabando ayer después que llegué de Macy's fui a Publix a comprar unas cositas que hacían falta en la casa me comencé a sentir mal ya ustedes saben y me tuve que acostar y no puedo hacer más nada el resto del día tenía planes de escribir una entrada para el blog hacer 20 mil cosas pero ya ustedes saben que con esta condición un día un ratito uno está bien y al otro día ya uno está ya ustedes saben de cama pero gracias a dios hoy me siento un poco mejor eh me acosté súper temprano me tomé mis medicamentos como es debido y y creo que me ayudó a levantarme hoy a sentirme un poco mejor obviamente no me dio tan fuerte hoy tengo cita para llevar a mí a que la bañen la recorten la pongan bella preciosa bien olorosa a ella no le gusta mucho pero bueno hay que hacerlo luego tengo que ir a office deep porque queda al cruzal de la calle del groomers que más te va bueno y creo que voy a pasar por target si no si porque tengo que esperar como hora y media dos horas para que me entreguen a mía y bueno esos son los planes para hoy así que acompáñenme oh my god señores miren ahora que yo quite todas las decoraciones de navidad como que siento que todo se ve tan vacío tan plain wow wow igualmente aquí me falta guardar esto lo de las mesas mira aquí como se ve también como que se ve tan masivo ahora no sé esto posiblemente hoy o mañana ya lo quite pero no se se ve tan bonito tan chuli snacky así bueno llegamos a target pero primero vamos a starbucks vamos a ordenar un cafecito bueno pedí un caramel macchiado lo pedí frio porque no se tengo usted thank you vamos a ver que hay de nuevo no han sacado nada nuevo aparentemente para navidad mis hijos me regalaron un kit una caja grandísima de serum limpiador crema de noche luego se lo muestro cuando llegue a la casa oh wow mira pues yo gastaron mucho dinero ahora estoy mirando los precios 27 dólares por esta crema este serum 43 no sé cuál exactamente qué es lo que tengo en la caja pero traía muchos productos estos si los reconozco esto de aquí abajo todavía no he comenzado a usarla porque ya saben que estoy usando otros productos ya luego que se me acaban lo que estoy usando entonces los uso y aquí están los productos de Shea Moisture pero el que yo uso que para secarme el cabello oh espérate creo que este es no pero no el mío es la esto es verde este no es no aquí no lo tienen oh mira esto es un acondicionador 100% con aceite de coco o leche de coco y no sé acacia senegal no sé lo que es honestamente libre de sulfato para cabello teñido ayuda a proteger a controlar el freeze y a desenredar oh como que esto viene conmigo déjame ver si encuentro uno que no esté abierto oh solamente tienen aquel que está abierto y no va a comprar algo que esté abierto ay dios mío pero miren que cosa más linda mamá ay dios santo que belleza yo no sé que yo hago en el departamento de niños señores pero eso sí una cosa les digo cuando yo tenga mis nietos oh my god aquí me voy a volver loca loca porque yo soy loca con todos mis sobrinos y oh my god comprando cosas imagínate cuando tenga mis propios nietos oh my god oh my god ustedes no van a creer señores quién yo estoy pensando y para quién yo estoy buscando no sé si ustedes sigan a esta chica por youtube Carol del Toro bueno se les resulta que la hermana de ella Belu también tiene un canal por acá en youtube está embarazada y va a tener una bebé y yo estoy como buscando cositas ay mira esto le gustaría ay que me encantan los bebés me encanta comprar cositas así que estoy como que mirando cosas aquí en Target como que para niñas y es porque tengo estoy pensando en ella honestamente y también estaba mirando los de uno de sus videos que le compraron alguna de las cositas que estoy viendo aquí en Target ay pero esta belleza miren miren que cosa más mona miren miren esto señores díganme si esto no está lindo oh my god y miren este oh my god miren este de ahí abajo ay padre santo ay 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 no yo estoy segura que entre Belu, Carol y la otra hermana como a Katy se van a volver locas comprándole cosas a estas niñas oh my god y estoy tan feliz por ella señores porque ella perdió un embarazo así que este bebé que va a tener como un pequeño milagro y no sé estoy súper súper feliz bueno en esta área es que tenían las cosas de navidad y por lo visto ya no queda nada ya no queda más wow ya pusieron las cosas de verano esta gente no pierden el tiempo señores me gustó esta matica para afuera es como de olivos si miran de olivos cuánto cuesta vamos a ver olive tree pero no tiene precio algunos 50 o 60 dólares uh mira aquella que lindo para la terraza I love it I love it, I love it bueno vamos a caminar por aquí atrás a ver si por lo menos queda algo de navidad pero lo dudo no san valentín por la pista señores no queda nada 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 llegue tarde para la repartición oh my god no hay una paquete de tarjeta mal puesta por ahí no todo es san valentín wow wow estas tiendas no esperan que uno se recupere bien de de las navidades cuando ya comienzan otra vez a poner cosas para la próxima festividad ustedes no van a creer lo que yo voy a hacer pero yo me voy a estacionar aquí déjame ver en cual está más cómoda creo que aquí esperar un ratito voy a chequear instagram porque no quiero cansarme mucho ay padre ni caminar mucho y todavía falta como una hora para que me llamen para recoger a mí así que me voy a sentar aquí un ratito porque ustedes saben cómo es esto lo encontré oh my god dejé la cámara en el silloncito que estaba sentada porque estaba hablando con ustedes por instagram me entretuve y dejé la cámara ahí al ladito donde estaba sentada y luego voy a grabar algo que encontré y digo y mi cámara y mi cámara busquen la cartera no la tengo suerte que la tienda está vacía que no hay tanta gente y la encontré oh my god que susto que susto bueno vamos a seguir caminando señores vamos a entrar por aquí uh miren que lindo estas fogatas nosotros tenemos esta muy bonita pero obviamente la usamos sin el cover nosotros usamos el cover y le vamos a poner cuando estuvimos en la fiesta de despedida de año pero hacía calor así que no fue necesaria ponerla uh mira esta que linda está con cristal pero bueno esa es la que tenemos wow ya están sacando las cosas de verano también los asadores grills uh aquí están los tiquis tenemos que comprar más porque esto uno lo los pone en la atrás en el patio se ven muy bonitos estos son los que normalmente compramos pero por lo general con la lluvia el sol todo esto comienza como a ponerse feo y se debaratan se rompen y el esposito botó todos los que teníamos teníamos como cuatro porque poníamos uno en cada esquina ponemos uno en cada esquina estos se ven como más resistente ya me verá cómo están estos esta es la cosa de aquí que a veces no le ponen el precio miren ustedes ven que todo está vacío ay déjame ver algo para la mini déjame ver aquí un juguetito para ella a ella le encantan los juguetes por eso mi esposo y yo siempre le compramos algo cuando salimos ahí se encuentra algo barato por acá a ver la camita uh esta se siente cómoda cuánto está esta 20 dólares otra área que me gusta mucho donde tienen las canastas porque saben que me gusta organizar especialmente con canastas eso ayuda a que todo se vea más organizado más nítido y a esconder algunas cositas que no queremos que se vean estos cubos son muy bonitos por aquí están más caros yo compré se acuerdan que compré dos en ay cómo se llama ah en walmart como por 3.88 aquí están a 10 dólares obviamente posiblemente esos son de mejor calidad pero nada si se ven que son más más duritos tengo que ir a la tienda de un dólar a comprar déjame ver este paquete ay mmm 3 por 8 dólares quiero organizarle el gabinete del baño del lado del esposito que lo tiene hecho un desastre pero aquí está muy caro a lo mejor voy a la tienda de un dólar y los compro mira aquí están a 2 1.99 yo los compro mejor a un dólar uh mira qué lindo uy qué lindo está este jarrón me gusta vamos a buscar vamos a buscar a la mía ya está lista ya llegamos a casita y miren qué linda está la mimi mira le compré una camita nueva la que tiene para dormir ya le queda un poco pequeña que era de que ella nació bueno de que me la entregaron hoy en el groomers donde la llevo en el salón de perritos si uno la lleva los martes y los miércoles le hacen supuestamente dicen ellos porque uno no sabe uno no está ahí le limpian los dientes y le hacen un facial así que la mimi le hicieron un facial supuestamente va incluido en el precio del recorte ya cuando iba a pagar pasé por la sección de no tienen las cosas de un dólar tres dólares creo que hasta cinco es lo máximo y miren lo que encontré señores encontré estos photocrops que son para cuando uno hace fiesta uno se lo pone como para de diversión para sacarse fotos me pareció súper súper excelente y estos no sé cómo se llaman pero uno se lo pone a las bebidas como para distinguir el vaso de cada persona obviamente la mayoría que tenían eran de estos así rosaditos pero se ven como bien girly así compré solo un paquete de estos y compré dos de los negros con con gris creo que son así que compré tres paquetitos estos estaban a un dólar cada uno y este estaba a tres dólares no está nada mal y también en la misma sección encontré miren qué chulo está esto I love it lo tenían en rosado y este es el único blanco que tenían si no hubiese comprado otro y este estaba por tres dólares sí tres dólares fantástico luego le voy a explicar lo que voy a hacer con este así que pendientes ese es lo que sigue que hay que hay que hacer el salario que ahí no se quedan te voy a decir